El primer Congreso Internacional, la voz de las mujeres rurales en el mundo, ha sido inaugurado en la mañana de hoy en Ciudad Real con la presencia de diversas autoridades entre las que destacan el presidente del Gobierno, Mariana Rajoy, la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y la presidenta de AFAMER, Carmen Quintanilla. En su intervención, Cospedal ha querido remarcar el papel de la mujer en el entorno rural y defender la igualdad de derechos y oportunidades. Nosotros somos una tierra donde la tasa de mujeres que habita en el medio rural es del 16%, muy superior a la media española donde representa el 6%. Y, por lo tanto, somos muy conscientes de la importancia de nuestro ámbito rural. Todavía la mujer es víctima de una violencia que no podemos consentir. Y hoy aquí yo quiero reivindicar una vez más que la violencia contra las mujeres no es admisible de ninguna manera. Que contra la violencia tenemos que luchar todos los días. Por su parte, Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo hacia las mujeres y niños envueltos en casos de violencia de género. Ha asegurado también la existencia de un compromiso por la igualdad real para que en la unión de hombres y mujeres lancen la economía a los primeros puestos mundiales. Para nosotros, para España, esto es una prioridad. Esto es una cuestión de Estado. Y quiero hacer llegar a las mujeres que en estos momentos pueden estar sufriendo malos tratos todo mi apoyo y este mensaje. Hay salida y no estáis solas. Este congreso, que se extenderá durante dos días, congregará a más de 500 mujeres del medio rural de todas las partes del mundo.